¡Hola! ¿Qué tal chicas? Aquí les traigo mis terminados del mes de julio Y no es mucho, pero estoy contenta con lo que me termina este mes, así que vamos a empezar Me terminé un detox dry shampoo de Dry Bar Este lo compro en Sephora, ya saben que lo compro un montón Quiero encontrar un dry shampoo que sea económico, tipo Batiste Y que me dejé el pelo bien, que sirva súper bien y que sea cruelty free, vegano Pero no he encontrado algo así, así que voy a seguir comprando ese por mientras Y haciendo mis DIYs cuando... y usar... uso mi propio dry shampoo que yo hago a veces Pero también me gusta tener ese Me terminé el shampoo y acondicionador de Living Proof de la línea Full Esta se supone que te daba volumen y la verdad es que tengo que decir que el shampoo no Para empezar, hacía mucha espuma y olía súper súper rico Entonces yo sentía que iba a tener mi cabello súper limpio Pero el cabello se me engrasaba súper súper rápido, mucho más rápido con este dry shampoo que... Que... yo creo que con manteca, no sé Bien raro, no sé por qué nunca sentí mi cabello así muy limpio Porque luego lo sentía grasoso inmediatamente Y luego el acondicionador, de hecho hice un video de productos que no recomiendo No volvería a comprar El acondicionador tampoco me gustó No desenredaba tan bien, no sé si acondicionó lo que hacía que se me engrasara el cabello Pero no se me desenredaba, al contrario, el cabello se me enredaba un montón O sea, cuando por fin me lo podía desenredar con el cepillo a las horas Me pasaba los dedos por el cabello y los dedos atorados Ay, pero la fragancia es súper súper rica, eso sí huele muy muy bonito Pero no, no les recomiendo que se gasten el dinero Cada botellita costó $25 dólares, entonces no recomiendo que lo compren Esta es mi paleta cargo sobre todo a ti Ustedes ya saben que me la terminé Ya la vieron en favoritos y la vieron en mi proyecto Panta Palette Está completamente terminada Me gustó mucho Recomiendo mucho las sombras en crema de cargo Estoy bien impresionada porque duré muchísimo tiempo con estas sombras Ustedes ven el tamaño Y hasta la última sombra, hasta el último momento nunca se me secaron Entonces sí las recomiendo, no las recomiendo como las color tattoo Que te las pones y es tu sombra del día, no Pero las recomiendo como base para sombras Muy muy buena paleta Y de hecho creo que me voy a quedar con el contenedor Porque si en algún momento sombras sueltas que tengo Las quiero presionar Puedo utilizar estos espacios y reutilizar esta paleta Este mes fue mes de productos de cabello Porque me terminé la mascarilla de cabello de coco De pacífica Y la verdad es que esta tampoco me gustó mucho Se me hizo demasiado ligera No se me hizo así como que control de daño Ni se me hizo así como acondicionamiento profundo Se me hizo algo muy superficial Me desenredaba el cabello después de varios intentos Pero muy superficial, nada así como que Ah, súper penetró mi cabello y me dejó el cabello así como nunca No, esta sí me gustó mucho También es mascarilla de cabello También es de coco Esta es la de Trader Joe's Ya la volví a comprar La recomiendo completamente Pero se siente un poquito más pesada el embarazo Sí, recomiendo la de Trader Joe's Aparte esta cuesta como $16 dólares Y esta cuesta $4 Y está mucho mejor Y hablando de coco Esto no es mío, esto es de mis perros Pero es un shampoo para perros Gentle Coconut Este lo compré en Marsha DJ Max Me costó $4.99 Para piel sensible Sasquatch en el piel súper sensible Ah, no me encantó O sea, limpiaba súper bien Pero no olía a nada Entonces mis perritos quedaban oliendo a perro mojado al final Tampoco quiero así como que fragancia artificial Pero al menos hay veces que hasta con lavanda Con shampoos de lavanda y huelen bonito Pero con eso olían a perro mojado Entonces realmente al final apestaban más Como si hubieran andado en la lluvia Entonces no sé, no me encantó Me terminé una base de maquillaje Saben que me quiero terminar 7 este año Esta es la tercera Entonces voy súper bien Esta es la de Adara Esta no la puse en mi total Porque esta fue un regalo Me lo envió una suscriptora Entonces Y muchas gracias Entonces no la voy a poner en mi total Porque no es dinero que yo invertí Pero ya está completamente terminada Muy buena base Me gusta mucho Me gusta mucho Alguien me comentó Cuando hice la primera impresión Que se oxida A mí sí me gustó El problema es que tiene fragancia Si la usaba a diario Me sacaba espinillitas Pero Pero si la usaba 2, 3 veces a la semana Súper bien Entonces Si no tienes problemas de sensibilidad con fragancia Sí la recomendaría Nada más que creo No sé si es vegana Pero Bueno La fragancia es lo que a mí no No me encanta Me terminé el iluminador Y este es mi proyecto de Spanminis Es el iluminador Moonstone de Becas Ese es mi noveno producto de ese proyecto de Spanminis Y no les he vuelto No les he hecho otro avance No les he vuelto a hacer avance Era lo que quería decir Porque dije que el siguiente video que hiciera de ese reto Iba a ser ya la final Pero como se pueden dar cuenta No me he terminado El único producto que me queda es un labial Y no he tenido chance de utilizarlo Chance de utilizarlo De hecho este mes no me terminé ningún labial En julio Porque he estado usando dos combinados Pero creo que en agosto me puedo terminar los dos Entonces ya me voy a poner el corriente Me terminé un Tintaline de Bisú Este también es de lo que me quiero terminar en el 2018 Te había dicho que cuatro delineadores tamaño completo Es el primer delineador que me terminan dos No quiero terminarme cuatro Pero estoy feliz de haberme terminado uno Y los Tintaline de Bisú me encantan por cierto Me encantaba a mí ese Ese Delineador Y me terminé una muestra de fragancia de Miss Dior Esta es la que anuncia Natalie Portman Natalie Portman la ponen a cada rato como súper vegana Pero no O sea ella usa una dieta basada en plantas Pero ella no es vegana O sea no puede ser vegana Y ser así como la imagen de Dior Que es súper probada en animales Pero tengo que reconocer que Muy bonito este perfume Es como una combinación entre Coco Chanel Mademoiselle Con algo de vainilla Con alguien Muy muy buena Porque Coco Chanel Mademoiselle es muy limpia Pero picante Pero crisp No sé Y esa tiene un poco de eso Pero a la vez con tonos Notas dulces Entonces creo que es un mejor complemento Me gustó mucho este perfume No lo compraría Pero tengo que reconocer que huele muy muy rico Muy bonito huele También tenía estas muestras de Kevin O'Kwan Son tres bases de maquillaje De las cuales usé las tres Pues realmente las estuve combinando Con las bases que tengo en mi reto Las estuve combinando con las gotas de Las estuve combinando con las gotas de Heart candy Ay no me puedo acordar el nombre Y pues no tengo mucha opinión No compro esa marca de todas maneras No sé cuál es su estatus Nunca la he intentado investigar Pero Pues X O sea estoy feliz con las bases que ahorita tengo Todavía tengo que probar las bases La base y la CC cream de Zafo Entonces tengo que ver cómo voy a grabar ese video No sé si me quiero esperar hasta el fin de semana Porque el fin de semana tengo unos conciertos Entonces a lo mejor lo tengo que hacer entre semana Pero en el trabajo ni me voy a ver la cámara Entonces tengo que ver qué voy a hacer Las quiero usar ya Pero yo me tengo que esperar a grabarles los videos Entonces Porque quiero hacer primera impresión Y una buena que sea seguimiento De la de Zafo A la Porque esta es la base de Zafo Que ya la he utilizado Pero reformulada Entonces también les quiero dar así como que Hacer un video de eso Pero bueno fue todo lo que terminé Fue todo lo que me terminé en julio Pero las cosas son así Tienen precios elevados Entonces En total de julio Yo creo que es lo que más me terminé en el año Creo, no estoy segura Pero creo que es uno de los meses que más altos he tenido Me terminé 116 dólares Con 66 centavos en julio De puro maquillaje Que yo compré Fueron 26.66 Realmente lo que más costó fue la paleta de cargo Pero la agarré promoción en alta en 18 dólares Creo que el precio original eran 36 Pero yo la agarré en promoción en 18 Hace años En total lo que llevo terminado en el mes de En el año 2018 Fueron 6 mil No, no 6 mil 632.59 Llevo terminado 632.59 Y de puro maquillaje son 316 dólares El primer año que tomé Creo que fue el 2016 El primer año que contabilicé todo Me terminé 2 mil dólares Ese año El siguiente año fueron así como que Mil 600 Algo así En este año si toco los mil dólares Voy a ser feliz Porque apenas Ya va más de la mitad del año Y apenas llevo 600 y cacho Pero tengo que decir que muchas cosas Estoy terminando de muchas cosas De que me salieron en Ipsis Cosas que cambio por puntos de Sephora Cosas que a lo mejor eran muy baratas Porque me salieron como les digo En Ipsis, Petivors, etc. Entonces por eso cancelé esas suscripciones Porque me estaba llenando de cosas Y por eso las cancelé Entonces al menos quisiera este año Si tocar los mil dólares De terminar de producto Que he invertido Porque sigo teniendo mucho en venta Yo sigo teniendo muchos productos Entonces no sé por qué me estoy Así como que mis totales son súper bajos A lo mejor me estoy enfocando En muchos productos baratos No sé Eso puede ser Pero cuando me termine los labiales De agosto Bueno unos baratos de Jordana Los estoy combinando Y otro es un Viva Glam de MAC Pero lo compré cuando los Viva Glam Eran 14.50 Entonces no es como que era tan No es tan caro Pero bueno Esto es lo que llevo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otro Bye